Muchacha bonita de los Aingodonés No te vayas ahora, que eso se compone Hice un juramento, voy a quedar en maíz Hoy busqué y no lloró, por ti va a llorar ahí Muchacha bonita de los Aingodonés No te vayas ahora, que eso se compone Hice un juramento, voy a quedar en maíz Hoy busqué y no lloró, por ti va a llorar ahí Muchacha bonita de los Aingodonés Que no te vayas ahora, que eso se compone Hice un juramento, voy a quedar en maíz Hoy busqué y no lloró, por ti va a llorar ahí Muchacha bonita de los Aingodonés Muchacha bonita de los Aingodonés Que no te vayas ahora, que eso se compone Hice un juramento, voy a quedar en maíz Hoy busqué y no lloró, por ti va a llorar ahí Muchacha bonita de los Aingodonés Muchacha bonita de los Aingodonés Que no te vayas ahora, que eso se compone Hice un juramento, voy a quedar en maíz Hoy busqué y no lloró, por ti va a llorar ahí ¡Oba! ¡Ya aquí! ¡Sabroso! Hice un juramento, voy a quedar en maíz Hice un juramento, voy a quedar en maíz Hice un juramento, voy a quedar en maíz Hice un juramento, voy a quedar en maíz